Más que mi madre La amaba yo Y su cariño Era mi dicha Mi único goce Era su amor Y la mañana De un giro de invierno Entre mis brazos Se murió Y desde entonces Voy por el mundo Con el recuerdo De aquel amor ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más tanto La quería yo tanto Y se fue Para no retornar No oigo tu palpitar No oigo tu palpitar Entre mis brazos se murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería llorando Y se fue para no retorno No oigo tu palpitar